¿Se puede decir eso? Sí, ok. Señores, pero yo no sé si estoy porque la música me la quitaron y salí, salí, salí de personaje. Aquí estamos de vuelta, de vuelta. Muchas gracias a todos por su atención. Estoy aquí con Laura Virginia Pernas, que les voy a decir, ella es actriz y la hemos presentado aquí como actriz, pero ella también es soprano, ok, soprano lírica, ok. Ustedes saben la voz que tiene esta chica que tengo conmigo aquí. Y viene a decirnos que se presenta en las tablas el Broadway Summer Dream. Ella es una de, bueno, de los principales, Laura Virginia, actriz y cantante, porque es un musical el asunto, ¿no? Sí, es un concierto de canciones de musicales. De canciones de musicales, muy bien, wow, está muy chulo. Entonces, esas canciones de musicales son todas de Broadway. Sí. Sí, o sea, ese era el key del asunto. Sí. ¿Esto se ha presentado en otros países? No, pero el formato del concierto es muy popular en Estados Unidos, en lugares como Studio 54 en Nueva York, que es un poco más casual, interactuamos con el público, que no es tan formal como los recitales que he hecho antes de ópera. Claro, ¿no? Porque eso es lo que yo le dije a ella, que ella va a tener que cantar nunca, es una gotica de ópera. Cuéntanos primero, vamos a conocer a Laura Virginia, porque ya ahorita ya vamos a invitar a todo el mundo y encenderlo para que vaya para allá a ver lo que hace Laura Virginia. Pero la pura verdad es que, bueno, eres una muchacha joven, desde siempre el arte te gustó, ¿cierto? Sí, siempre fui muy artística, yo no sabía qué iba a ser, pero yo he sabido que quería ser cantante desde los 15 años. Que yo me pongo a pensarlo y eso no es normal, a los 15 años uno está empezando a salir, haciendo, no sé, siendo joven. Yo me sentaba en mi casa a leer Wikipedia sobre la ópera. Claro, porque también que no es cualquier género, no era que tú querías cantar reggaetón, indigolero, era un asunto de ópera, o sea, y siempre te gustaron esos clásicos, la traviata, aquello, o sea, el cala, wow, yo me imagino. Entonces, tus padres felices. ¿Cuándo descubriste tú que tenías el potencial como voz? Porque obviamente yo creo que eso no es solo educación, ¿cierto? La voz es genética. Hay que tener voz y luego educarla. Exacto, yo creo en eso, sí. Yo quisiera educarla, pero como no tuve la voz, ya tuve la hora, me quedé sin eso. Pero, ¿cómo te diste cuenta de que, bueno, es que la verdad tengo el talento, lo disfruto tanto y quiero irme al más alto nivel de la voz? Yo empecé con teatro musical aquí en República Dominicana. Estuve en Yama Academy por cinco años. Claro. Y mientras más fui descubriendo los musicales, más fui leyendo sobre lo que son los musicales más clásicos, tipo Fantasma de la Ópera, My Fair Lady. Y cuando iba cantando eso, me daba cuenta que sonaba mejor mi voz y me sentía mejor. Y fui a tomar clases con mi tía, Ivonne Assa. Guay. Y ahí fue que decidí que, o sea, me gusta el teatro musical y lo estoy persiguiendo también porque estoy haciendo musicales, pero definitivamente la ópera es lo más especial para mí. Es tu pasión. Para ser una cantante de ópera, ¿qué hay que tener? Porque yo he sabido que soy mucho... Apoyo, sí. Ajá, dime, a ver, cántame una cosita. Así como... Ajá. Por, de amor, cualquier restaurante, ay, me adoro a mi suspiro. Oh, Dios, espérense, señores, yo vine preparada con mi pañuelo, ¿qué es ese? Tú ves lo que te estoy diciendo. Estas voces tienen algo especial. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Entonces, yo veo que tú tienes un manejo también del aire, ¿cierto? En tu diafragma. Sí. Ay, qué voz más bella, Laura Virginia. Dime a ver, yo sentí como que yo estaba en una catedral era... Dime a ver. Para mí, la técnica del belcanto, de la ópera, es la voz humana en su forma más pura. Con esa técnica no se necesita micrófono, con buena acústica, claro. Pero es usar tu cuerpo de una manera que son tú y tu voz y lo que tú estás cantando. La resonancia eres tú. La resonancia viene de ti mismo. Sí, pero para tener esa resonancia hay que tener ciertas condiciones físicas. Mayormente tener buena voz es lo primero. O sea, esa resistencia pulmonar, vamos a decir. Cualquiera puede aprender a cantar, pero se tiene que tener la base, que es una voz operática. Como modulada. Y al mismo tiempo la resistencia pulmonar. Porque eso es largo. Hay que aprender a respirar, hay que aprender a extender el diafragma. Hay que pensar en muchas cosas. Al mismo tiempo. O sea, es una gran disciplina. ¿Cuánto tiempo tienes tú? Bueno, vamos a decirle al público en qué universidad estás. Estás en Boston, ¿cierto? Estás trabajando en el Boston Conservatory at Berkeley. At Berkeley, ok. Juan Luis, ok. At Berkeley. No puedo contigo, Laura. ¿No entiendes? Que me dio cosas. Qué bueno, qué bueno. Me siento tan orgullosa, seriamente. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes estudiando ópera per se? Como tal. Este año cumplí siete. ¿Siete? Oh, wow. Empezé a los quince. Empezaste a los quince. Pero ya ahora ya tú estás full time, pues ya como... Sí. O sea, dedicándole todo el tiempo. Tú estás aquí, vamos a decir, de vacaciones ahora mismo. Yo estoy de vacaciones de verano. De verano. Estoy en tu summer Broadway. Broadway, summer and dream. Qué chulería. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo es esa disciplina. ¿Cuánto tiempo está? O sea, hacerse una cantante lírica formal, profesional. ¿Qué tiempo toma? Depende de la persona. Porque a diferencia de un violín, que si tú lo coges a los cuatro años, el violín ya está hecho. Solo es aprender a manejarlo. Cuando uno es cantante, el instrumento es su propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando me mandan los videos de las niñas cantando opera a los ocho años, eso no es un sonido natural, porque tu cuerpo no está listo para eso. Suena muy lindo, pero puede hacer daño. Al tu cuerpo ser tu instrumento, la voz femenina no se termina de desarrollar hasta los treinta años, más o menos. Wow. Entonces, hay que llevarla suave. No se puede pedirle más de la cuenta antes de tiempo, porque se puede frustrar entonces la voz. Una gran parte de ser estudiante de ópera es tener paciencia. Wow, qué interesante. Porque tienes que llevarla hasta un punto y no transgredir ese punto para no lastimar las cuerdas vocales, o el diafragma, o aquello, o aquello. O sea, todo lo que es el equipo tuyo. Justamente estuve haciendo... Estuve haciendo un taller con un maestro de fuera, Kamal Khan, gracias a la Fundación Sinfonía, y él siempre decía, que había un cantante italiano que decía, tutto succede qua, todo sucede aquí. Ajá. Al final del día es tu garganta, tus cuerdas vocales, y eso es lo que hay que proteger. Entrenar el cuerpo, pero las cuerdas vocales es lo que hay que proteger. La modulación también juega un papel importante, aprender, porque fíjate que cuando te escuché ahorita, veo que también en ópera es realmente la gesticulación de la voz y la forma en que ustedes mueven la boca es distinta. Sí. ¿Cierto? Hay que tener... Por ejemplo, allá en Boston yo tomo clases de pronunciación, y es un semestre entero, acabo de terminar el semestre de italiano y de alemán, este semestre me toca francés, porque hay que aprender a hablar los idiomas. Claro. En un mundo ideal yo hablaría todos los idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? Más o menos ahí, o sea, lo mejor que puedas. Yo digo que dos y medio. Dos y medio, parece bastante. ¿El y medio cuál es? Porque yo sé que tu español e inglés hablan perfectamente. Italiano. Y a veces francés. Y a veces francés, sí. Y ahorita aparece el alemán, y ahora somos multilingües. Qué interesante. Entonces, es interesante aprender el idioma para cuando te toque algún concierto de ópera en cualquier idioma, puedas hacerlo con propiedad. Es que la ópera, además de ser sobre cantar hermoso, se reduce a drama. Si uno no es buen actor, si uno no sabe lo que está diciendo, es aburrido. Cuando la gente me dice que se aburre viendo ópera, es que quizás está viendo a alguien que no lo está sintiendo, que no lo está transmitiendo, porque la ópera es drama. Y son dramas humanas. Hubo un periodo que sí, las óperas eran sobre reyes y reinas y dioses, pero al final del siglo XIX se convierten sobre gente normal, gente que tú conoces día a día. Y el mismo Shakespeare, creo yo, que aunque habló de cortes, de alguna manera retrató la naturalidad del ser humano que se mantiene vigente hasta hoy en día. Los compositores adoran usar obras de Shakespeare. Hay muchísimos Romo y Julieta, Othello, Macbeth. Las obras de Shakespeare son excelentes óperas. Sí, tremendo y drama. Dime si no. Bueno, pues vamos a repetir al público, Laura Virginia, dónde va a ser Broadway Summer Dream, las boletas, dónde están a la venta, todos los detalles de cómo llegar allá. Sí, Broadway Summer Dream, un concepto presentado por José Rafael Reyes. Además de mí, va a cantar Jorge Rodríguez y vamos a estar dirigidos por Jair Solano. Es en Studio Theater. El 15 de agosto, las boletas están a la venta en studiotickets.do y en la boletería del teatro allá en Acrópolis. Ok, entonces la hora y el día, ¿vamos a repetirlo? 15 de agosto, las 8 de la noche. Hay tiempo, señores, para separar en agenda, para usted bloquearlo. Las boletas tienen un precio de ganga, aprovechelo. Y vamos a tener entonces un repertorio que tú dijiste que era curioso. Es curioso. Son musicales que quizás se han oído de ellos, como Hamilton, que es famoso. Y quizás musicales que no has oído de ellos, como Women on the Bridge of a Nervous Breakdown. Chulísimos, chulísimos, porque esa es la juventud. Entonces la ópera ahí no la vamos a ver. Ahí no. Pero te va a salir algo, de vez en cuando te sale el diafragma, aunque tú lo quieras. La técnica es una, aunque suene diferente. ¿Tú te atreves para cerrar, Laura Virginia, cantarme un poquitico de Ave María? Una gotinita. Ay, 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 yo la quiero. Adelante. Ave María, grácia plena. Ave María, grácia plena. Ave, ave, domino.